Vamos a evaluar un poquitito la gestión de gobierno actual, Carlos Mateo. Desde muchos sectores se habla de que Horacio Cartes tiene sus luces y su sombra, como todo, y se hablan de los aspectos positivos. ¿Cómo evaluaría a nivel general la gestión de gobierno de Cartes? Mira, yo creo que el gobierno de Horacio Cartes se caracteriza por un alto nivel de improvisación. Él ofreció un nuevo rumbo. Inmediatamente nos dimos cuenta que no tenía una idea de lo que es el nuevo rumbo, de lo que es la política o la nueva política, de un nuevo estilo de gestionar la función pública. No había planes concretos, de nada. Se manejó en un gabinete, en donde después de ocho años de gobierno, yo escuchaba, escuché a muchos ministros que decían, por fin hemos aprendido cómo se maneja la maquinaria de la burocracia estatal. Entonces yo noto que no hay nada, y noto por sobre todas las cosas que el gobierno de Cartes se jacta de lo mismo que se jactaban los otros gobiernos. La macro está estable. La macro está estable, pero la micro está destruida. La micro no llega a la gente. La macro no chorrea, no viene abajo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Desde el Estado hay que remover los obstáculos para hacer que la micro verdaderamente empiece a funcionar. ¿Por qué no funciona un Ministerio de Agricultura? Escuchame, estuve viendo y recorriendo y escuchando y hablando, y estuve en la chaca de muchos campesinos, porque me interesa mucho el problema de la agricultura campesina familiar. Y me he dado cuenta de que se repartieron las medias sombras en un proyecto que era 70% pagaba las medias sombras, pagaba el gobierno y 30% el que recibía. Las medias sombras quedaron todas ahí desperdiciadas. No se le enseñó a nuestro campesino cómo se usa, cómo se evita que se filtre agua por abajo. O sea, no hay una transferencia de conocimiento desde el gobierno central que tiene la posibilidad a la, te digo en un caso concreto, economía campesina. Pero hay muchas otras cosas que se pudieran haber hecho desde el gobierno. Nosotros, yo soy un partidario de la maquila, pero lo que no podemos hacer es ofrecerle al Paraguay como la única oferta para generar empleo, el empleo de la maquila. Porque el empleo de la maquila, yo no estoy en contra de la maquila, pero es un empleo que nos genera más obra calificada y un empleo que en cualquier momento las condiciones no están y la empresa se marcha. Es un empleo de muy poca inversión inicial. No estoy en contra de la maquila, quiero aclarar bien esto. Pero no se ha hecho nada para, digamos, diversificar nuestra vocación económica. Se ha especulado, yo recuerdo que cuando empezó el gobierno habían dicho de que se iba a tener una inversión de 30 mil dólares en 5 años. 30 mil dólares en 5 años. El otro día estaba leyendo cifras que decían que en el gobierno de Fernando Lugo había más inversión directa que en el gobierno de Horacio Carter. Ahora, ¿eso es fruto de una ineptitud o es fruto de la corrupción? No, yo creo que es fruto de la ineptitud en primer término. Yo creo que hubo mucha ineptitud en este gobierno. Y creo que la administración pública paraguaya es una administración pública anquilosada, sin ideas, sin imaginación. No siente la necesidad de tener que renovarse. Porque está estructurada desde el punto de vista jurídico para mantener el privilegio de la administración pública sobre la base de determinados privilegios, determinadas cosas. Yo no veo todavía una vocación reformista. Bueno, pero eso desemboca a la corrupción. Tener, por ejemplo, antros políticos. La corrupción es un tema que está extraversal a toda la administración pública en Paraguay, lastimosamente. Lastimosamente la corrupción existe en el Paraguay. Claro que sí. Existe en... El problema es cuando uno llega, muchas veces, y uno quiere quedarse en los recovecos de los pasillos. Lo primero que hay que hacer cuando se entra en la administración pública paraguaya es ir a los sótanos. Porque el tema, el problema empieza abajo. Porque abajo, abajo, en el nivel más bajo, en el subsuelo, es donde se hacen las grandes cocinadas. Y eso no se ha hecho en este gobierno. Porque no se tenía idea tampoco. Porque yo creo que se puso a gente que no tenía la más mínima idea de cómo gobernar. Gerentes. Gerentes técnicos. Técnicos, tecnócratas. Una ficción que no existe. Técnicos, tecn PFAS, tecnócratas. DeInc thisretеру. TeotuneB�를 son un sistema que no existe. Y eso no sería laJAJAJAJAJAJAJJFES.